Ah, 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 yeah, yeah Na, 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 nah, yeah Ah, 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 yeah, yeah Fake love, fake love, dos botellas de alcohol Doblón, doblón, estoy perdiendo el control Perdón, perdón, por darte lo mejor Sé que pago, siempre fui el peor Baby, dime lo que va a pasar ¿Por qué prometes tanto si después te vas? Nena, no regreses, no te extraño más De lo que sentí por vos ya no queda nada Ya me he olvidado, ya no quiero verte Maldigo al amor, en eso no tengo suerte, suerte Te tengo en mi mente, mente Y juro que quiero olvidar Pero encontré tu foto y no puedo evitar Pensar en vos Fake love Fake love, fake love, dos botellas de alcohol Doblón, doblón, estoy perdiendo el control Perdón, perdón, por darte lo mejor Sé que pago, siempre fui el peor Siempre me he sentido un gran perdedor Ahora que te has ido a mi mundo con vos Me quedé vacío, te entregué my love Lágrimas que recorren todos mis rostros Me siento con suerte por haberte tenido Pero también maldigo el haberte perdido A tu lado muchos momentos buenos compartidos Desde que te fuiste no le encontro el sentido Mi vida es un infierno Sigo plamando lo que siento en el cuaderno Pa' mantenerte en mi recuerdo Todavía te quiero, lo juro, te soy sincero Fake love, fake love, dos botellas de alcohol Doblón, doblón, estoy perdiendo el control Perdón, perdón, por darte lo mejor Sé que pago, siempre fui el peor No amor, no amor, no me pidas perdón Tal vez yo he cometido un error Ya no me extrañes ¿Cómo lo hago yo? Yeah Lo juro, my love Esto se terminó Uh Yeah Yeah He game Yeah Just the art 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 Gracias.